Luego de que venciera el plazo de 15 días dado por la Junta Central Electoral a los aspirantes a cargos políticos para que retiren vallas de publicidad sin que algunos de estos acataran la solicitud, fueron autorizados los ayuntamientos para removerlas. En esta ciudad a dos días de empoderar al cabildo dirigentes políticos aspirantes a cargos asumieron el mandato, otros a pesar de los llamados y advertencia hicieron caso omiso al mismo, por lo que brigadas del ayuntamiento desde horas de la mañana de este miércoles iniciaron el proceso de retirar las vallas que aún se encuentran en diferentes puntos de esta ciudad con aspirantes de distintos partidos políticos. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.